A partir de ahora el nombre del maestro José Antonio Rodríguez se perpetúa también desde los muros del Teatro Bayamo. El acontecimiento deviene tradición en fechas de homenaje al arte de las tablas cuando se inscriben aquí personalidades del quehacer escénico cubano y universal. Así descorrió Cortinas en Granma la jornada Villanueva. Cita que en su primer día de celebración reconoció los aportes del maestro de juventudes René Reyes a través del espacio una obra inmensa. En el Salón Ágora, actores, actrices y estudiantes agradecieron al director de la guerrilla de teatreros su magisterio. Mientras, la documentalística de videos Crisol mostraba la impronta de Reyes Blasquez en el quehacer cultural comunitario. Conferencias, talleres, intercambios entre creadores y alrededor de una veintena de presentaciones conforman el programa del agasajo teatral que en esta oportunidad llevará sus bondades a plazas, escuelas y barrios alejados de los centros urbanos de Bayamo y Manzanillo. Sitios en que el público podrá valorar puestas de teatro andante, tiempo, teatro de las ilusiones libres, a las de Cuba, Ategua, la compañía circense, Granma, Guiñol Pequeño Príncipe y Teatro Tuyo, invitado especial del encuentro. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.